De ventazón la ley, Toyota, Nissan, Sayonkia, te llenarán de alegría cuando llegues a Calle. Te sentirás como un rey, estiler de calidad, una familia de verdad, que cruza los horizontes y para que tú te montes pídselo a Pepe Abad. Para que tú te montes pídselo a Pepe Abad. Pídselo a Pepe Abad. El carro que es un sueño, te brindarán con empeño y mucha honestidad. Se ganarán tu amistad y el servicio te concilia. En multitud reconcilia el calor de un batey, ya que es el dealer de Calle, donde te sientes en familia. Ya que es el dealer de Calle, donde te sientes en familia.